Conocer el estado de cómo va el avance de la vacuna patria, no sé si a alguno de los expertos en salud que están hoy en el panel nos pudieran explicar. Tengo entendido que todavía siguen haciendo falta candidatos y exhortarlos a que los que no estén vacunados pues apoyen este proyecto tan interesante. Gracias. Tú puedes, Hugo. Con gusto, presidente. Gracias, Liliana Noble, de Pulso Saludable. La vacuna patria, como se sabe, pero lo volvemos a decir por quien no lo sepa, es un proyecto que ha impulsado la doctora María Elena Álvarez Builla, nuestra directora general del CONACYT, y es muestra de una capacidad eficiente de desarrollar productos de protección a la salud desde una perspectiva de la recuperación de la soberanía. Esta es la trascendencia histórica del proyecto de la vacuna patria. En términos técnicos, es una de las vacunas más estables que se han desarrollado en el mundo. Utiliza una plataforma tecnológica ya muy conocida contra ciertas infecciones que originalmente afectaban al mundo veterinario, al mundo animal, y la capacidad tecnológica se transfirió para una vacuna de uso humano. En un proceso muy expedito se logró montar la capacidad de desarrollarla, se desarrolló la vacuna, siguió todas las fases de desarrollo preclínico, es decir, investigación en animales, y posteriormente entró a las fases 1 y 2 de investigación en seres humanos. Presentó evidencia de ser una vacuna muy competente, muy capaz de generar protección, inmunidad, y tiene dos propuestas de presentación. Una es inyectada y la otra es nasal, ambas siendo de gran protección. Pero la versión nasal, desde luego, es muy atractiva, porque en su momento permitirá tener una vacuna sin necesidad de inyección. Hay muy pocas que tienen esta capacidad o que han sido presentadas así. Y ahora está en el ensayo clínico fase 3, que es en la recta final. Este se ha hecho más lento por la sencilla razón de que casi ya no hay casos. En la medida en que tenemos muy poquitos casos, si se compara, como vemos, cada quincena con las olas muy grandes que tuvimos de la epidemia en 2020 y 2021, ahora son olas muy pequeñas, hay pocos casos, pero además tenemos el éxito de haber vacunado a 87 por ciento de la población mexicana y entonces hay muy pocas personas que no han sido vacunadas. Por eso se decidió que el ensayo clínico se destinara principalmente al objetivo de que fuera una vacuna de reforzamiento en su momento como la principal indicación. Pero va muy bien, es probable que falten ya muy pocas semanas para que se complete la muestra, es decir, el tamaño de personas, el número de personas que conforman el tamaño del estudio y que se pase a la fase analítica con base en esos resultados, que son muy esperanzadores. COFEPRIS decidirá si se le confiere un registro permanente o no, o de inicio el registro de autorización de uso de emergencia. ¿Y se le va a adicionar las cepas de Omicron? Bueno, esta idea de adicionar las cepas de Omicron ha sido extendida, aprovecho para comentar sobre esto, más como una estrategia comercial. Hay una casa comercial que tiene la primera vacuna bivalente, que tiene la cepa original y cepas de Omicron, específicamente la VA5, la variante VA5, y se ha promocionado como la necesidad de utilizarla. Sin embargo, el jueves pasado en una prestigiosa revista de Estados Unidos, de la revista New England Journal of Medicine, se publicaron dos resultados de los ensayos clínicos que muestran nula utilidad, prácticamente nula utilidad de la adición de esta segunda variante en la composición de la vacuna de RNA, de las vacunas de RNA de origen estadounidense, que se están promoviendo como necesidad de uso. Entonces, hasta ahorita la ciencia no muestra que se necesite tener un segundo elemento en la composición y la inmunidad adquirida por las variantes originales sigue siendo protectora contra la mayoría de las cepas o las variantes existentes. Muchas gracias.